No asumieron el compromiso, pero podrían enviarles más fondos porque es necesario que se esté jugando el salario de los trabajadores. Tengamos en cuenta que solo recibimos el 13,5% cuando la inflación va superando. En una totalidad hasta hoy recibimos el 74%. Bueno, tengamos en cuenta cuánto va la inflación actualmente. ¿Se sirva pedirá para el año que viene los posibles incrementos? ¿Si el gobierno continúa con esta medida? Obviamente, si peligra nuestro aguinando, que es para ahora, si pueden imaginar para el año próximo. Pero estaremos atentos los empleados judiciales. No vamos a permitir eso si el gobernador sigue avasallando con el Poder Judicial. ¿Se imaginaban llegar a esta situación de tener que salir tantos días a la calle y que los jueces los acompañen? No, no imaginábamos salir a pelear porque tengamos en cuenta, no es la primera vez que nos quieren avasallar con el presupuesto del Poder Judicial. Hace años que venimos en la lucha. Pero bueno, con el acompañamiento de los funcionarios y magistrados, la verdad es que acá somos toda una familia judicial. Esto debería suceder siempre. ¿Hay algún antecedente en otras provincias de esta situación que se está viviendo hoy en Catamarca? No puedo responder a lo que desconozco, pero sí le queremos decir al señor gobernador que los empleados judiciales no vamos a parar. Esperemos no tener que tomar otras medidas más drásticas, pero bueno, tenemos la esperanza. Por el momento no sabemos, nosotros en la corte seguro va a pedir, pero bueno, ya irán a los ministros que ellos saben explicar más que nosotros los trabajadores.